Te quiero Tú tan dulce y diferente que te quiero Casi sin conocerte Despertando el amor sin miedo al error Me quema este primer beso Porque mil veces mirando al espejo Te imaginé acariciando tu cuerpo Despertando el amor un juego de dos Que invade mis sentimientos Mira mis ojos, verás que no miento Te quiero Recién te conozco y te quiero Me gusta tu dulzura y te quiero Regálame tu ternura Tú tan dulce y diferente que te quiero Casi sin conocerte Despertando el amor sin miedo al error Me quema este primer beso Porque mil veces mirando al espejo Me imagino acariciando tu cuerpo Despertando el amor un juego de dos Que invade mis sentimientos Mira mis ojos, verás que no miento Porque mil veces mirando al espejo Despertando el amor, sin miedo al error Me quemaste primer beso, porque mil veces mirando al espejo Me imaginé acariciando tu cuerpo Despertando el amor, un fuego de dos Que invade mis sentimientos, mira mis ojos, verás que no miento Te quiero, recién te conozco y te quiero Me gusta tu dulzura y te quiero Regálame tu ternura, notándose y diferente Que te quiero, casi sin conocerte Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar, llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el reina, pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Gracias.